Hola Bueno pues ya son las 5 de la tarde como quedamos Pandora y yo para hacer un live ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en mi live Bueno, ¿de qué se trata esto? Quedé con mis amigos, mi familia de Pandora, de hacer un live, pero un live temático La vez pasada hicimos cosas en el jardín y bueno, les enseñé un poquito de lo que me gusta hacer con el natural y tal Pero el tema de hoy fue la cocina Hacer una receta saludable, fácil, rica y también, bueno quedé con Pandora que la verdad es que Pandora no me lo hubiera pedido pues no lo hubiera hecho Oye, comparte algo que de verdad, de verdad, si te gusta, si te funcione, si hagas en tu casa Y como ustedes deben de saber, compartir las buenas recetas que uno tiene es algo doloroso Y compartirlas es muy especial, así que yo les voy a decir Que esta ensalada, ¿por qué no va a fallar nunca? Seguro les ha pasado mil veces Bueno, a mí Que hago algo en mi casa Y quiero que todo el mundo esté feliz No soy la típica que se la pasa haciendo cosas, pero Sí, quiero que quien venga a mi casa Este contento, se sienta atendido Si alguien es vegano O vegetariano O come de esto, o come el otro Bueno, trato de tenerle siempre una opción Y les voy a comentar la única Que de verdad me ha enchuleado Y les ha encantado Siempre, 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 siempre Y es esta ensalada que de verdad no tiene ningún chiste Ninguna ciencia Y los vas a quedar muy bien Es súper rica, es fresca Es fácil de conseguir Y bueno, vamos a ver de lo que me escriben Porque ya saben que no me gusta hablar como loca Hola Ecuador Saludos también de regreso Hola a todos A ver, pero no me dicen si les gusta cocinar Si están haciendo cosas en esta cuarentena Oh, saludos en North Carolina Hola a todos Hola, hola, hola Bueno, veo que se van sumando más y más a nuestro live Cosa que me da mucho gusto Veo muchos corazoncitos Muchas gracias Bueno, ¿de qué se trata esta ensalada? Como les digo, no tiene... Pues no es complicado Pero yo siempre la hago Porque no tiene pierde A todo mundo le encanta Hombres, mujeres, a quien se está cuidando Que está a dieta Hay una variación Que tiene apoyo también, si quieren Pero esta no lleva apoyo ¿Qué tiene? Bueno Paso número uno Manitas lavaditas Como ya saben, no solo por el tema de cocinar Sino aparte, bueno, por todo lo que ya sabemos del coronavirus Vamos a necesitar lechuguita Esta ya está lavada y seca Esta es una mezcla de lechugas Que a mí me gusta mucho Pero en realidad Que pueden poner la que a ustedes les gusten La que tú tengas O la mezcla que a ti más te parezca El gran chiste es lo siguiente Esta ensalada lleva Corazones de alcachofa Que a mí me encantan Las venden en latas En todos los super La verdad Nada difícil de conseguir Tomate deshidratado Yo este ya lo piqué Chiquitín En pedacitos así Chiquilines Porque es muy fuerte Tiene un sabor muy intenso Así que le pongo pedacitos chiquititos A mí, a mí, a mua Me gusta mucho el queso parmesano Y se lo pongo bastante Pero de pronto Si a alguien que no le gusta el queso Y que bla, bla, bla Lo pueden poner aparte Que eso también se vale Le va muy bien Pero Si le quieren dar gusto a todo el mundo Déjenlo apriete Y palmitos No tienen pierda A todo el mundo le encanta La presentación es así Vienen pedacitos largos Y yo lo que voy a hacer ahorita es Pichicarlos Otra cosa Típico Que no sé cuántos gramos de esto Que no sé cuántos gramos del otro Yo solo tengo un lema Pónganle mucho de todo Imagínense Que todo el mundo que se sirve la ensalada Se tiene que encontrar Bastantito de todo Y no sean pichicados Pónganle mucho de todo Y que sea una ensalada Pues de No, la típica que tiene Lechuvita y dos, tres cosas No, no, no Que todo el mundo se encuentre De todo lo que hay El palmito Pues yo lo pico en rodajitas así Es súper rico Y la verdad es que a todo el mundo le gusta Les debo confesar que Mis amigas mujeres que se cuidan Wow, se vuelven locas Siempre me dicen Ah, no es tu ensalada esa Que no sé qué A los hombres a mí les gusta No les gusta reconocerlo Pero sí les gusta El aderezo es muy importante Esta es una vinagreta de la más normalita Esta está Yo la compré en el súper Y es una Que se encuentra en todos lados Que dice Aderezo casero Pero, pero, pero La puedes hacer tú también Tiene Mostaza Ajo Salsa de soya Aceite normal Vegetal Y aceite de oliva Todo chuncho No mezclas Ah, y sal y pimienta Al gusto A mí me encanta la pimienta Le va todo Y con eso Puedes hacer este tipo de vinagreta O la casera Que se vende en todos los súper Es una botella verde Que seguro ubican Y bueno, pues es esto Ya con los palmitos picaditos Con el corazón de la cachofa Queso Y tomate deshidratado También ya Picadito Nada más lo mezcló Bien ¿Por qué me gusta esta receta? Porque tiene sabores súper intensos Como el tomate, etc Que es bastante peculiar Esto como pueden ver Es una mezcla Esta ya está Lavadita y secadita La pongo bastante A ver qué me dicen Qué me dicen Hola Hola, hola Bueno, por ahí me preguntan Que por qué de pronto Ya no puse a hacer lives Bueno Pues como pueden ustedes Darse cuenta Que la cuarentena Está muy Complicada Y Pues nos hace falta El contacto Humano A mí Pues ve lo que me escriben Ve lo que me dicen Ve en qué andan Eso y que Pues este acuerdo Que hice con Pandora De mostrar un poco Cómo es mi cuarentena Me gustó mucho Y lo he disfrutado Y le agarré gusto Como bien saben Yo no hacía muchos lives antes Pero ahora sí Y básicamente Pues es ya mezclar todo Pero una cosa muy importante De las ensaladas Es que las tienes que menean mucho Para que el aderezo Quede Súper Homogéneo Con todo lo demás El tomate deshidratado No se pasen Ahí sí Pónganle poquito Pónganle como Para que se encuentre la gente Y ya Porque es Intenso Corazones de alcachofa Eso sí Sin piedad La verdad Son un éxito Son sanos Son ricos Y en sí Pues es el protagonista De la ensalada ¿No? Pues mira Todo ya El queso Yo le pongo Y mucho Porque a mí me encanta Pero Lo vamos a dejar Por si Viene un Una persona Que no coma lácteos O etc Por supuesto Tiene que poner un delantal Si es de cuadritos De gladiadores O algo así Y el aderezo No le pongan mucho Tiene que saber Pero no tantísimo Y tiene que quedar Bien 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 Mésclado ¿Qué más? A ver Cuéntame ¿Dudas? ¿Se les antojó O no? O guácala Úchila Ah pues mira Veo Caritas bonitas Corazones ¿Qué son palmitos? Ay pues ya no los viste Pero son una cosita Larguita Suavecita Tiene una consistencia Como fibrosa Pero muy suave Súper rico Bebida Bebida Bueno a mí Amor Sobre todo en esta cuarentena ¿Verdad? Yo digo que siempre Es buena ocasión Para una copa de vino tinto Ustedes decidirán A mí me encanta Con vino tinto Es más Yo debía haber Abierto uno Para cocinar Todo buen chef Debe tener una cosita De vino por ahí Diana Llegas tarde ¿Qué estamos preparando? Bueno Una ensalada Que tiene corazones Alcachofa Palmitos Queso parmesano Tomate deshidratado ¿Y qué aderezo? La vinagreta Que más te guste De verdad Esta es la típica Que venden en el súper De aderezo casero Que tiene Mostaza Salsa de soya Ajo Sal Pimienta Vinagre por supuesto Aceite vegetal Y aceite de oliva La puedes hacer tú O la puedes comprar Pero como se trata De simplificarnos la vida Este la compro Nada Lo mezclas todo Y ya De verdad Que me la han aplaudido Muchísimo Todo mundo le gusta Hombres, mujeres Gente que se está cuidando Gente que no Pues me la han aplaudido Entonces bueno Ya después de que la revolviste Un buen Te pongo mezclas de lechuga Pero realmente Puedes Este Ponerle a lechuga Que más te guste Queda Más o menos Así Ah muy bien Quita eso Que me estoy escuchando Por ahí Aquí tengo a mi insistente Queda Más o menos así Tiene bastante color Y se asoman Obviamente Todas las cositas ricas No tiene más ciencia No tiene más chiste Pero créanme Que es fresca Es rica Es sana Que bueno Que me han acompañado Llego a más cositas Se los comparto Muchas gracias Por estar aquí Acompañándome Aquí Con Pandora A ver un segundo Con pina Con pollo Ya, ya, ya Ya dije Que no se me olvide nada Ya dije que También hay veces Que si la quieres hacer Así más chunchita Le puedes poner pollo Para hacerlo Pues en vez de un acompañamiento Algo más acá Trocitos de pollo Los pones a asar O al fuego Y se los puedes poner encima A mí me gusta así Como acompañamiento Sobre todo porque Pues muchas de mis amigas Son veganas O vegetarianas Y no tiene piel Les va a encantar ¿Qué más? A ver Cuéntenme ustedes Ahora sí ya llegó la hora De ver Que me escriben ¡Eh, chato! Ya te vi I love you, tío Saludos Muchos saludos De regreso Espero Que se estén cuidando mucho Que si tienen oportunidad Pues se guarden lo más posible Obviamente eso ya lo hemos hablado Sabemos que no está fácil también Pero ahorita es que se va a poner bueno Por lo menos en México Así que todos Necesitamos cuidarnos mucho Pensar en nuestros papás Nuestros abuelitos Nuestros amigos Pero bueno Creo que ya han escuchado mucho de eso Ya hemos hablado mucho de eso Cuídense mucho Espero que les vaya muy bien Si es que la llegan a hacer Cuéntenme Mándenme fotos Cuéntenme si la hicieron Si les gustó O si puchia guajas ¿Vale? Les mando un beso A todos Muchísimas gracias Por acompañarme Y ya Muchas gracias Por esos corazones Disfrútenlo mucho Nos estamos viendo Y gracias por acompañarme Adiós Tien Adiós Adiós Adiós